Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en la loca aventura del Gatotón en Grand Theft Auto 5. Y estoy aquí junto a mi amigo Mario McQueen. ¡Tenemos a los mafiosos a tiro! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡El Gatotón ha cogido el francotirador! ¡Va a acabar con todos! ¡Lo utilizo a tiro, Tom! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Lo hemos matado! ¡Mira cómo escapa! ¡Mira cómo escapa la banda del mafioso! ¡Qué buen ataque suicida de Tom! ¡Vamos chicos, acaba con él! ¡Tenemos que bajar abajo! ¡Gayo! ¡Me tienes que ayudar! ¡Me tienes que ayudar a bajar abajo! ¡Ah! ¡Los vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Hay uno que está sentado ahí! ¡Gayo! ¡Hay que salir de aquí! ¡Me he quedado encajonado! ¡Vamos a salir de aquí chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha tenido que dejar ahí el rayo McQueen! ¡No! ¡Cuidado Tom! ¡Me he caído! ¡Me he caído colina abajo! ¡Hay una señora ahí! ¡Hay una señora! ¡Baja Tom! ¡Baja! ¡Madre mía! ¡Voy robando! ¡Levántate Tom! ¡¿Dónde está esa señora?! ¡Ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Ha escapado! ¡Ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Dios mío! ¡Ahí la tengo! ¡Ya tengo el tiro! ¡Acaba con ella Tom! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vaya hostia! ¡Que me ha metido! ¡Vaya hostia chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos nuevo vehículo! ¡Tenemos un coche de juguete para Tom! ¡Fijaos que pasaba! ¡Está chulísimo! ¡Tendremos que llegar con él a la ciudad chicos! ¡En la próxima misión tendremos que atacar un taxi! ¡En mi coche de juguete voy! ¡En Grandefauto 5! ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡En mi coche de juguete voy! ¡Haciendo locuras! ¡Haciendo locuras! ¡El gato en Grandefauto 5! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que llegar a la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Cuando lleguemos a la ciudad tendremos que atacar el taxi! ¡Hay un taxi que está intervenido por el mafioso! ¡Tendremos que cogerlo! ¡Y de esta manera captaremos a uno de los delincuentes! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡Parece que vas aprendiendo a conducir! ¡Vamos todos un poco más de prisa! ¡Nos falta tiempo! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos en la ciudad chicos! ¡Bien! ¡Estamos en la ciudad! ¡Ahora tendremos que cambiar de vehículo! ¡No olvidéis que nos persigue la policía! ¡Acabamos de matar a muchos delincuentes! ¡Voy a cambiar de vehículo en breve chicos! ¡Eh! ¡Apate! ¡Parece que el cartel es mío en la ciudad! ¡Están escapando de mí! ¿Qué pasa? ¡Están escapando de mí! ¡Señora! ¡Señor! ¡No escape! ¡No escape! ¡Señora! ¡Por favor! ¡No escape de mí! ¡Que no es un malo! ¡No le quiero hacer daño! ¡No! ¡Que no le quiero hacer daño señora! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Has golpeado a esa señora! ¡Tom! ¡Vamos a robar un vehículo! ¡Chicos! ¡Tenéis que ayudarme por favor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Tom! ¿Qué haces? ¡Está escapando de ti! ¡Está muy loco! ¡Está escapando de ti! ¡Venga! ¡Concéntrate! ¡Tenemos que ir a por un vehículo! ¡A ver qué vehículo es por aquí! ¡Necesito un vehículo chicos! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía chicos! ¡Viene la policía chicos! ¡Este me sirve! ¡Quítela ahí coño! ¡Esto es mío! ¡Vamos Tom! ¡Vámonos! ¡No olvides la misión Tom! ¡Te tenemos que coger cuidado! ¡Cuidado motorista! ¡Ay! ¡Esta moto! ¡Qué guapa! ¡Dame esa moto! ¡Quiero conducir esta moto! ¡Quiero! 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 ¡Quiero por favor! ¡Qué buena moto! ¡Está chulísima! ¡Está chulísima! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Vas atropellando a todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Vas atropellando a todo el mundo Tom! ¡Ten mucho cuidado! ¡Madre de Dios! ¡Se nos está ganando a todos! ¡Este gatito! ¡Conduce bien por favor Tom! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ha tirado a la moto de ese señor! ¡Señor! ¡Apate por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡La moto! ¡Vaya choque! ¿Estás viendo? ¡Estoy bien! ¡Hay un taxi! ¡Ve un taxi chicos! ¡Ve un taxi! ¡Vamos a por él! ¡Hay que estar atentado! ¡Fuera! ¡Quítenle ahí! ¡Vamos al punto de control chicos! ¡Vamos al punto de control! ¡Hay un delincuente que ha pedido un taxi! ¡Vamos a ir a por él! ¡Acaba de llegar una llamada! ¡Es él! ¡Es él! ¡Tenemos que ir al punto de control! ¡Vamos Tom! ¡Vete de caña! ¡Está unas pocas manzanas! ¡Cuidado! ¡Recibido! ¡Estás a sólo dos manzanas! ¡Vamos Tom! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡No hay que levantar sospecha! ¡Vamos! 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 ¡Despacio Tom! ¡Despacio! ¡Te has ido de calle! ¡Cuidado! ¡Ahora sí Tom! ¡Con mucha calma! ¡Mucho segiro! ¡No llames la atención! ¡Con mucha calma Tom! ¡Con mucha calma! ¡Estamos llegando! ¡Ahí es! ¡Ahí es Tom! ¡Ahí es! ¡Ya lo veo! ¡Ahí es Tom! ¡Vamos a un delincuente en el taxi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mantar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Llevamos una bomba en el taxi! ¡Llevamos una bomba en el taxi! ¡Es importante que todos salgan aquí! ¡Hemos puesto una bomba! ¡Cuidado! ¡Viene la policía! ¡Se han dado cuenta de que llevo una bomba! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡No nos podemos quedar en el taxi! ¡Vamos! ¡Mete de calle a Tom! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí Tom! ¡Eso va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar Tom! ¡Volta a salvo! ¡Volta a salvo! ¡Fijaos cómo está! ¡Ah! ¡Ya está explotado! ¡Ha explotado el taxi! ¡Hemos matado al delincuente! ¡Hemos matado al delincuente chicos! ¡Dónde está a salvo! ¡Vamos a esconderme aquí! ¡Me tomaré una Coca-Cola! Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo. ¡Gran de Foto 5! ¡Nos vemos aquí en Cartier Place! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cartier Places. ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cartier Places! ¡Suscríbete!